Con el objetivo de reconocer a los laguenses que promueven a Lagos de Moreno en el ámbito empresarial, deportivo y cultural, hoy en el marco del 453 aniversario, MG Radio les da a conocer a los acreedores de este importante galardón, Premios Mi Ciudad. Estamos desde el Teatro José Rosas Moreno en Lagos de Moreno, en los Premios Mi Ciudad con Francisco Muñoz, mejor conocido como el Payaso Lagrimitas, que acaba de cumplir 35 años de carrera artística y bueno, hoy recibe el premio precisamente al mérito artístico en Lagos. ¿Cómo se siente tras recibir este importante galardón? Pues me siento con más compromiso de poder seguir llevando alegría a tanta gente que ya estoy gracias a Dios cumpliendo la tercera generación de niños que siguen cumpliendo años. Dicen por ahí que mientras haya niños habrá payasos y yo creo que vamos a seguir, ¿verdad? Y este, pues, me siento súper emocionado porque se rompe lo que la Biblia dice de que nadie no es profeta en su tierra y se me es que yo lo logré y ya me empezaron a reconocer aquí en mi tierra. Bueno, sin duda ha marcado a varias generaciones, como usted lo decía, y ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene para Lagrimitas? Viene seguir capacitándome, seguir creciendo, creciendo para brindar cada día un mejor espectáculo y seguir llevando alegría, o sea, seguir trabajando en pro de los niños y para los niños. A sus 453 años de la fundación de Lagos, ¿usted cómo nota Lagos? ¿Cómo se siente Lagos, su infancia? ¿Cómo se ve? Mucho, mucho, muy crecido, mucho, muy moderno, ¿verdad? Porque, recuerdo, este, yo soy nacido en el DF, ¿verdad? Que ahora es Ciudad de México, pero hace 45 años llegué a Lagos y era un pueblito muy chico, ahora ya ha crecido gracias a sus industrias, gracias a todo lo que se ha venido para beneficio de nosotros, los que somos lagenses. Yo, que soy lagense de corazón, soy nacido en la Ciudad de México, pero soy lagense de corazón. Muchas felicidades. Gracias, gracias a todos, muchas gracias por todo. Continuamos transmitiendo desde el Teatro José Rosas Moreno, en los Premios Mi Ciudad, en el marco del 453 aniversario de Lagos de Moreno, estamos con José de Jesús Dávila, mejor conocido como Chuy Dávila, mérito cultural. ¿Qué representa para ti este premio de la Ciudad? Pues ahorita es una sorpresa para mí. Tengo, desde mi infancia, dibujo, adolescencia, horror, adultez, teatro. Pero, ahorita, lo que es la Fonda de la Gastronomía, es un embudo producto de las cuatro. Al representar en la Fonda temática, mes con mes, a cada uno de los que fueron parte de nuestra ciudad, Rita Pérez de Moreno, Pedro Moreno, María Azuela, sentir un poquito, estar dentro de esa piel. Bueno, lo que me queda es la pregunta, ¿qué hice yo para estar aquí? ¿Qué hicieron ellos? Dar la vida. Por lo pronto, yo lo que quiero transmitir un poco es, en vez de estar opinando mal, lo que traté de hacer es un producto, un proyecto de estudiante, un sueño de estudiante, de adolescente, pues lo concluí en Fonda Morales y es ahí. Jesús, quiero que nos digas ese momento cuando decidiste irte de nuestra ciudad a estudiar turismo, la licenciatura de turismo, ese momento y después que volviste y por qué volver a la Góz de Moreno. Esos dos momentos, el momento de la ida y de la vuelta. Porque me tocó bailar en México 86, en cuatro países, y ellos amaban más el folclore que nosotros mismos que íbamos bailando. Desde México 86 yo tenía la dirección o la opción de que mi carrera fuera, por un lado el turismo o el folclore, entonces opté por la escuela de turismo y la que más me gustaba. Y porque tengo familia en Baja California, opté por irme a Baja California. ¿Regresar? Este, no estaba en mis piensas regresar cuando te dan todos los temas. Lo que hice fue hacer el plan, el proyecto, que sea local, regional, temático y nacional. Ese proyecto es Fonda Morales y de verdad, señores, quien viene a Lagos de Moreno y no visita Fonda Morales, no visitó Lagos de Moreno, la verdad. Y bueno, ¿a quién le vas a dedicar esta noche ese premio? Cuando subas ahí al estrado, que Chuy ha estado cientos de veces en ese lugar, en ese escenario, porque también es, aparte de todo lo que ya él mencionó, también es actor. ¿A quién se lo dedicas? Pues, lo dedico a los que me miran, a los que me admiran y quisiera que en vez de criticar, hay que proponer, y mi indicatoria es, a todos ellos que critican, hay que trabajar, una opinión constructiva, ¿qué podemos hacer? Y es, mi dedicatoria es, a toda la ciudad. Y él es Jesús Dávila, Chuy Dávila, mérito cultural. Gracias. Seguimos desde el Teatro José Rosas Moreno, transmitiendo en la, el festejo del 453 aniversario de la Fundación de Lagos de Moreno. Ahora estamos con la maestra Irma, quien recibe un galardón por, al mérito de la educación. Bueno, ya está. ¿Qué siente al recibir, pues, este premio? Pues, mira, siento mucha emoción, este, y a la vez un grande compromiso, porque si bien lo que he hecho, pues, lo he hecho siempre sin esperar recibir nada de cambio, sino por satisfacción propia, pero sí, ya como un premio, un reconocimiento municipal, pues, creo que el que sí debe tener un mayor compromiso y un mejor desempeño en lo que usted le dice. Después de más de 30 años de carrera, ¿cómo ha visto que ha cambiado la, bueno, desde su trabajo, que es el educar, ¿cómo ha visto que, pues, generación a generación ha ido cambiando y transformándose la voz? Pues, creo que estamos en una constante transformación. De hecho, cuando yo inicié, pues, ya hace 34 años, este, había muy pocos jardines de niños, que es mi área, yo trabajo para preescolar. Había muy pocos jardines de niños, era una sola zona escolar que abarcaba varios municipios, ahora el Marcelo Lagos de Moreno tiene cinco zonas escolares. Entonces, quiere decir que ha crecido muchísimo, la educación ha mejorado también, porque en los años en que yo inicié, no había escuelas para no hacer una universidad, inclusive yo vivía en ese tiempo viviendo pueblos, no podía ni siquiera ir a estudiar la licenciatura en Aguas Calientes porque ya no había camino para regresar. Entonces, fue hasta que llegué a la voz de Moreno, que pude irme a la universidad de un buen acuato a seguir estudiando, a seguir progresando. Bueno, muchas felicidades por su premio y, pues, gracias. M. Gerardo continúa aquí en la Tierra José Rosales Moreno transmitiendo Premio Mi Ciudad en el marco del 453 aniversario de Lagos de Moreno. Estamos con una persona muy importante en el periodismo y por eso va a recibir el mérito del periodismo, Sergio Hernández. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que no vives aquí en Lagos de Moreno, pero ¿qué representa para ti este premio? Bueno, más que nada, en realidad no vivo, pero estoy aquí. Siempre tener el lazo, pues, cable a tierra aquí en Lagos de Moreno. Bueno, aquí está mi familia, aquí están mis amigos. Bueno, en este teatro, pues, desde chico allí corría, hacía avalancias y veía los espectáculos que había aquí. Luego, por funciones, pues, familiares, tuvo que emigrar. Y, bueno, el hecho de recibir este reconocimiento, pues, en Lagos de Moreno, la verdad para mí es muy importante porque yo alabo siempre le llevo en el corazón. Yo alabo siempre, a pesar de vivir en otra ciudad, en Guadalajara, siempre digo que en Lagos hay personas talentosas que desgraciadamente tienen que salir, pues, para poder desarrollarse. Y, bueno, yo también quisiera, desde donde estoy, tratar de aportar algo para, pues, para que Lagos de Moreno, que la sociedad de Lagos de Moreno pudiera, pues, estar un poco mejor cada quien, a lo mejor desde nuestras trincheras, de los que estamos recibiendo el reconocimiento o de los que no reciben el reconocimiento, pero que están afuera, ya sea afuera de esta ciudad o afuera de otro país. Y la verdad es que para mí es, es, me hace muy feliz recibir. Tengo curiosidad. ¿Dónde estabas cuando recibiste la noticia de que estabas en la lista de los galardonados de esta noche? No sé, en el baño, escribiendo una nota. No, este, estaba en Cuba. ¡Oh, hombre! No, fácil, ya, chico, que no, fácil. Estaba, había una semana políticamente muy importante en Cuba, que era la visita de Obama, era el concierto de los Rolling Stones, que es algo... ¡Qué presumido! No, no, es que es algo socialmente, culturalmente muy importante, pues, de esa semana. Entonces, fui para escribir textos, traer información, mandar información de allá y, este... Pero qué importante es el... O sea, está en Cuba, en el concierto de los Rolling Stones, visita de Obama y recibe la noticia de tu premio. Sí. Ese es como que... De muy buen augurio, ¿eh? Sí. Y la verdad me enteré porque un amigo lo puso en Facebook. Ah. Puso la felicitación y yo dije, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es el que se trata? Sí, sí, sí. Y luego ya después, este... Pues, abrí mi correo electrónico y tenía una notificación del ayuntamiento. Y, bueno, ya. Pues, como me enteré y dije, bueno, ando acá, pero sí voy a ir. Por último, esta pregunta creo que sí es importante. El periodismo en este momento, no solamente en nuestro país, en el mundo, es complicado. Sí. Dedicarse al periodismo no es fácil. Muchamente dicen cómo se puede vivir, se puede vivir en el periodismo. Claro que se puede vivir. Pero, aparte de este periodismo que va dedicado a tu ciudad, ¿nos puedes decir en unas pocas palabras a todos esos periodistas que están, que han muerto por dar, por contar la verdad? Sí, bueno, desgraciadamente estos son los países más peligrosos para ejercer el periodismo. A veces, digo, no lo dimensionamos, pero, por ejemplo, con la ola de violencia que hay aquí en La Luz de Moreno, que tengo a muchos amigos que, obviamente, saben muchas, que yo sé muchas cosas, pues, me entero de muchas cosas, pero, obviamente, que corre, está en riesgo, pues, la integridad de la familia, la vida misma de la violista, y, pues, hay que torear, hay que suavotear ese tipo de situaciones. Hay ocasiones en las cuales, o sea, no hay ni siquiera una censura, pues, es una autocensura por cuestiones de seguridad. Y, bueno, yo, la verdad es que admiro mucho a la gente que aquí en La Luz de Moreno ha estado publicando cosas de lo que acontece, porque, desgraciadamente, pues, todos en La Luz sabíamos lo que había estado pasando en los últimos años, y, desgraciadamente, ni las autoridades locales, ni estatales, ni federales, parecía que para ellos no había, pues, no pasaba absolutamente nada, y todos sabíamos que pasaban muchísimas cosas. Yo ya había anuncios en los periódicos, perdón, en las casetas telefónicas, de que secuestradores, este, los vamos a matar, o no, cosas así, pues, reacciones ya sociales ante la falta de autoridad. Entonces, digo, yo, la verdad es que reconozco, pues, y me da como mucho orgullo que haya gente que, aun en estas circunstancias de violencia, se atrevan a ejercer, pues, el periodismo de una manera valiente, pues, y con los pocos recursos económicos y materiales con los cuales ejerce el periodismo más fuera de las ciudades más grandes. Sergio, es increíble, la verdad, felicidades por este, por este premio, y, bueno, por último, tu familia, tu madre, tus hermanos, ¿qué les quieres decir a ellos? Bueno, a ellos, de... Mira que ahora sí me pusiste nervioso. No, la verdad es que yo estoy muy contento de que esté aquí mi familia acompañándome, este, está a mí me voy a llamar, que es que, la verdad es que, gracias a ella, yo pude tener la posibilidad de formarme, probablemente, ya es un esfuerzo bastante grande, y, bueno, pues, mis hermanas también, este, mis abuelas, mis primos, mis amigos, la verdad es que es como todo un entorno, este, que a uno lo va protegiendo, llevando, y la verdad es que uno no se forma solo, uno, uno se forma gracias al apoyo que tiene, así sea fue una palmada, un abrazo, una, una convivencia, y uno ya aprende de los amigos, y uno va llegando a este camino, a este punto, a lo mejor a este reconocimiento, gracias a todas las personas que están a nuestro ofrecedor, y yo les agradezco mucho, pues, a todos que, a los que están aquí, y a los que no están aquí, pero que me han ayudado, pues, a formarme profundamente. Importante, gracias, Sergio, por tu tiempo. Sergio Hernández Márquez, Premio Mi Ciudad, al mérito, mérito periodístico. Gracias. No, muchas gracias. Me encuentro con Andrea Medina, quien en esta ocasión va a recibir el galardón al mérito deportivo. Andrea, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Y, bueno, ¿qué deporte practica? Bueno, yo soy Andrea, tengo 23 años, y actualmente estoy en el deporte de básquetbol, aunque, bueno, he practicado varios deportes. Nos puedes comentar, bueno, tienes 23 años, y a tu edad, ¿cuántos premios has recibido? Bueno, aquí, por parte de Lagos de Modena, ya me han tocado recibir dos veces deportistas del año, en el 2006 y 2009, y varios reconocimientos más por parte del gobierno, y ahora me toca el de Premio Mi Ciudad, que estoy muy agradecida por que me eligieron. ¿Ha sido fácil? Pues, gracias a mi familia, sí, porque siempre me han apoyado desde chiquita, y porque, bueno, siempre he estado viajando, estuve estudiando en Guadalajara, de hecho, ahorita vengo de Guadalajara, y, pues, no ha sido muy fácil, pero gracias al apoyo de mi familia, se me ha facilitado mucho. ¿Para qué va este premio? Para ellos, para mi familia. Muchas felicidades. Muchas gracias. En Mejerrado, y continúo transmitiendo, en el Teatro José Rosas Moreno, en el marco del 453 aniversario de nuestra ciudad, estamos con Sor Violeta, corazón de Jesús, corazón de Jesús, quien hoy recibe el Premio Mi Ciudad al Mérito Social. Buenas tardes, Madre, bienvenido por estar con nosotros. Bueno, ¿qué le presenta para usted? Nos decía, acá atrás, bambalinas, que la madre no está acostumbrada a este tipo de eventos, entonces, bueno, ¿qué le presenta para usted estar esta noche y recibir este premio? Así que, bueno, yo lo saco de él, me siento contenta de recibir un premio que, yo le pensé que era un premio, que fuera un premio, pero ahora veo que nuestra labor es muy importante, que la ha tomado en cuenta, ¿no? Bueno, pues, ¿a quién se lo dedica? Bueno, pues, yo le quiero agradecer a alguien muy especial este premio también. A su presidente, a su esposa y a todos los alumnos de acudamiento que colaboran con él. Felicidades madre, felicidades. Muchas gracias. Nos encontramos con el galardonado Alberto Científico. Carlos Pérez nos puede platicar acerca de su trayectoria. Bueno, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Iberoamericana. Estudié la maestría y el doctorado en el actual Instituto de Energía Rural desde la Universidad Nacional de Autónoma de México. Soy académico en el tiempo completo y participo en el proyecto de Laboratorio Nacional de Concentración Solar y Química Solar. Su formación, bueno, sabemos que fue en Lagos de Moreno, pero ¿desde cuándo, a partir de cuándo, nace esta inquietud por estudiar una ingeniería y una ingeniería nada fácil? Y que bueno, que decide partir de Lagos para cumplir su sueño. Bueno, pues yo creo que mucho se debe en la confianza que mis padres depositaron en mí. Donde, bueno, siempre fui un niño muy inquieto, muy travieso. Agarraba todos los aparatos y quería ver cómo funcionaban. Yo creo que me apoyaron mis padres para buscar y estar todo el tiempo resolviendo y buscando en lo que eran las cosas. Y yo creo que eso es la base, la materia prima para desarrollar un otro tipo. Después de haber ido, visitado tantos lugares, ¿cómo ve a Lagos? Me da mucho gusto, ya después de 25 años que yo salí de aquí, y que yo tuve que salir de aquí porque pues no había las condiciones. Estaba apenas empezando la Universidad de Guadalajara. Y ver que pues ya hay dos grados, ya empieza a haber doctores, ya empieza a haber investigadores. En los cuales, pues bueno, en un futuro muy cercano ellos van a desarrollar su sí mismo hasta el tiempo de cada uno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia Reyes de LG Radio. Hoy nos encontramos con el señor Fernando Aguiñaga Quintanilla, quien hoy, hoy recibirá premio emisionado al mérito empresarial. Muy buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, ¿qué representa para usted el premio emisionado? Bueno, pues nada, un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio. Como empresario, al realizarlo todos los días. Él es sumamente cansado el esfuerzo que se realiza, sobre todo cuando el trabajo es, en mi caso, pesa de la nada. Es un esfuerzo enorme y gracias a mi pueblo, al apoyo de la familia, salen de las cosas que se sienten de la nada. Yo hablaba hace unos minutos con su esposa, Pita. No, este premio es un premio familiar, está toda la familia en su empresa. Pero, ¿a quién le dedica este premio en ciudad? ¿A quién se lo va a dedicar esta noche? Definitivamente, sin distinción de personas, a todos los que quieren pagar, a la esposa, 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 a la esposa. ¿Qué espera que pase en el futuro para nuestra ciudad, Lagos de Moreno? Yo creo que en Lagos le falta crecer en un mundo de desarrollo. Pero vamos por el camino correcto. Estamos haciendo el trabajo de todos los empresarios. Está llegando mucha emergencia de fuera, pero creo que los empresarios locales no estamos quedando atrás. Cuando menos el mundo, el impacto del mundo es muy grande para ir a la paja. Pues él es don Fernando, don Fernando Guiñáez, que tenía quien hoy recibe el mérito empresarial premio de ciudad. Felicidades, felicidades a usted y a toda su familia. Gracias.